Hoy veremos cuánto se está ganando en el Aurori actualmente a fecha de hoy, junio 2024. Bien, les explico. Primero que nada, para el que nunca ha escuchado de Aurori, para poder jugar este juego lo podemos jugar tanto free o invirtiendo. Aquí las pruebas que voy a hacer es invirtiendo con 5 NFTs que ya las vamos a ver, pero esto se puede extrapolar con un NFT, dos NFTs, lo que a ustedes les parezca mejor, pero les voy a dar las métricas para que sepan que tienen que cambiar y variar en función de las cuentas, básicamente. Bien, primero que nada, si nunca han jugado a la Aurori, lo primero que tienen que hacer es crearse una cuenta, eso es muy sencillo. Hablan al link de la descripción y se van a crear una cuenta. Para esto nos logeamos básicamente con Discord, Google, Facebook o con la Wallet. Yo les recomiendo Discord porque así es más sencillo. Muy bien, una vez se hayan logeado, van acá a su perfil, o sea, go to profile, y aquí tienen que vincular su Wallet. Para eso vamos aquí a Settings y aquí Añadir Wallet. Estas son las dos Wallets que yo tengo. Aurori funciona tanto en la blockchain de Solana como en la de Arbitrum, pero yo les sugiero que usen Solana, así que yo utilizo lo que es Phantom. Es esta extensión básicamente, otra billetera como Metamask. Esta sería la aplicación, básicamente le dan aquí en Descargar, se le puede descargar aquí la extensión y luego guardan las 12 palabras o las 24 palabras que les dé de su Wallet y ya estaría, básicamente. Luego van acá, le dan Añadir y pues seleccionan aquí Phantom. No usen Metamask porque Metamask les va a vincular otra cosa porque ya les dije, porque no es Solana y Arbitrum. Y Metamask no es que tiene directamente Solana en su blockchain, sino que usa algo raro, así que usen Phantom. Es mejor. Muy bien, una vez tengamos nuestra cuenta, básicamente listo, vamos a ir al juego. Para el juego vamos a descargarlo en Epic Games. O sea, eso se hace aquí. Vamos a darle aquí en Seeker Softgan, así se llama el juego, y le damos aquí en Play Now. Nos va a redirigir básicamente a Epic Games y esta sería básicamente la página Seeker Softgan, Epic Games. Se entrarán aquí en Agregar y se iría a su librería. Luego tendrían que descargarse al Epic Games Launcher y desde ahí instalarían el juego. Pesa un giga exactamente, así que es bastante ligero el juego. Muy bien, ahora lo importante. ¿Cómo rayos se gana dinero en este juego? Bien, actualmente tenemos dos maneras. La primera es Free to Play, que es la siguiente. Es mediante eventos. Cada cierto tiempo, cada mes más o menos aproximadamente, suele haber eventos en la Aurori. Lo suelen anunciar más que todo en su disc o en Twitter, básicamente. Van acá, sus enlaces básicamente, Discord y Twitter del proyecto. Y bien, desde ahí suelen anunciar estos eventos, básicamente. Y con estos eventos suele haber recompensas para los que completen ciertas tareas. Por ejemplo, vamos a revisar algunos de estos, que ya muchos que hayan jugado el juego los conocerán. Básicamente este fue el evento de abril, en donde había que conseguir puntos, o sea, derrotando a estos bosses, básicamente, en el juego. Y recolectando un par de huevos, que eran los Bunny Collection. Al completar y conseguir demasiados puntos de estos, clasificaron a lo que era un leaderboard, que si nosotros te conseguían mucho, nos daban estas recompensas en Aurori. Aunque aquí el Aurori, bueno, valía un dólar en este momento, o sea, eran más las recompensas. Ahora el Aurori vale un poco menos, pero en fin, se comprende un poco cómo eran. También con esos puntos y cosas, adquirían unos puntos para unas rifas y cosas así, en el cual nos iban a dar como probabilidades para adquirir algunos de estos premios. Que básicamente eran NFTs o premios en Aurori, básicamente, en la misma criptomagina. Esta es la manera free de ganar actualmente en el juego. Olvídense de estar recolectando huevos, que en el juego tú puedes buscar y recolectar huevos NFTs y luego venderlos, pero esos huevos valen muy poco dinero. Así que esta sería la manera de ganar jugando free to play. Bien, y la manera que es la más común que se usa para jugar, para ganar dinero aquí en este juego, es usando NFTs. Estos NFTs se pueden comprar aquí en el Marketplace, pero en fin, cada precio suele variar. Actualmente suele costar como unos 10 dólares los más baratos, así aproximadamente. Aquí estarían algunos de ellos, básicamente, están ordenados desde el más barato al más caro y bien, más o menos cuestan 24, 23, Auris y 25. Y el Auris actualmente vale unos 0.48 dólares, básicamente. Ha estado subiendo un poquito estos últimos días, aunque claro, es verdad que ha caído bastante. Porque ya les dije, antes valía un dólar, por ejemplo, y ahora vale 0.40. Aunque, a ver, en este tipo de cosas siempre se invierte cuando está bajo la moneda, no inviertes cuando está caro. Así que no es mal momento para comprar porque está más barato que hace un par de meses, si es que quieren jugar el juego. Pero bueno, vamos a dar las cuentas y estos 23 Auris, básicamente, serían a precio de 24, pues unos 11, 12 dólares, básicamente. Los NFTs más baratos. Así se consiguen NFTs y también incubando huevos, que esto sería aquí, incubar. Y pues, básicamente, este sería el interfaz nuevo de incubación. Esto también lo tenemos directamente en el juego. Pueden usar el que quieran, no importa. Pero, en fin, aquí tenemos dos tipos de huevos, Standard y Prime Edge. Los Prime Edge son los NFTs. Pero, básicamente, estos son los que te cuestan el Auri y cuestan 30 Auris. 30 Auris son casi 15 dólares. Así que este es el precio para eclosionar un huevo de estos. Que estos huevos, pues bueno, suelen tener una probabilidad de que te salga uno de estos Pokémon. En este caso aquí se ve que de este huevo puede salir un 25%, un Unika, Suu, Blockchoy y Sheeva. Estos son los cuatro Pokémones que pueden salir de este huevo. Esto, pues ya cada quien tiene que estudiar si vale la pena, o sea, buscar así huevos de estos o si no incubarlos. Porque, a ver, el drop de que te toque un Pokémon de dos, tres, cuatro estrellas suele variar. Vea, aquí incluso ya está la tabla también. Aquí la tenemos, Rarity Chains. Y aquí estaría. Básicamente, tenemos con los Prime un 50% de probabilidad que nos toque un Pokémon de una estrella. Un 30% de dos estrellas. Un 15% de tres estrellas. Un 4% de cuatro estrellas. Y menos de 1% de cinco estrellas. Que los cinco estrellas suelen valer bastante dinero. Y esos incluso los pueden vender y ganar bastante dinero así. Pero bueno, este sistema gacha. O sea, básicamente, abren huevos. O sea, ponen el dinero y les puede tocar cualquiera de estos cuatro. Y con una rareza que puede variar entre estos. Básicamente. Ya saben, estos son de los Prime y estos son de los estándar. Que, ya saben, tenemos dos tipos de huevos. Los estándar son los huevos Free to Play. Y estos son los NFT. Los huevos NFT, básicamente. De aquí sale el NFT. Y estos son los que utilizamos para ganar energía. Para el que no sepa cómo diferenciar Pokémon es NFT y no NFT. Básicamente, se lleva por esta cadena. O sea, los que tengan este simbolito. Significa que dice Secret Space. Y estos son NFT, básicamente. Yo tengo actualmente 5 NFT. Y los que tienen este cosito que dice estándar. Y es como un candadito así. O los que no tengan ninguna cosita de esta. Básicamente, serían los Pokémon Free to Play. Así se diferencian. Se gana en este juego. Ya vieron la primera manera. Que es Free con Eventos. Y la segunda manera es en el PvP del juego. El PvP del juego son batallas contra otros jugadores. En donde el que gane la batalla les dan una moneda. Básicamente, son dos monedas que tenemos. Aquí las podemos encontrar. Básicamente, sería toque y oca. El toque la ganan las personajes o los Pokémon Free to Play. Cuando ganan una batalla, básicamente. O sea, les dan una pequeña parte de esta moneda. 6 por partida, exactamente. Y cuando nosotros ganamos, nos dan esto. Y esta moneda, tanto la otra, el oca. No son monedas blockchain como tal. Sino que son monedas que se intercambian cada semana. Los días miércoles a la moneda audio. O sea, esta que tenemos aquí. La que sí vale dinero y la podemos cambiar por dólares. Entonces, les explico la métrica. Cuando utilizamos Pokémones no NFTs, nos dan toque. Y por cada victoria que nosotros tengamos, nos dan 6. Perfecto. Y cuando nosotros usamos Pokémones NFT, nos dan la otra moneda, el oca. Y nos dan 150 por cada victoria que nosotros tengamos. Perfecto. Aunque, claro, tengan en cuenta que los NFTs. O sea, estos que tengo acá, básicamente, tienen lo que son unas energías. Exactamente 5 energías actualmente. Es decir, que cada Pokémon puede jugar, o sea, cada Pokémon NFT puede jugar 5 partidas. En donde cada partida que gane, le van a dar 150 oca. Y claro, si no ganas ninguna de esas 5 partidas, pues no ganaste nada. Y así sería, básicamente. Entonces, este sistema ya lo teníamos desde hace bastante tiempo en el juego. Pero han cambiado algo muy interesante, que es lo del PVP. Que el PVP ya no funciona como antes. Que tú subías de nivel tu Pokémon. Y luego te enfrentas a otro. Y pues tenías el nivel máximo que tenías. Ahora no. Ahora el PVP tenemos todos el mismo nivel. O sea, nivel 10 como máximo al enfrentarse en batalla. Lo cual es muy bueno, que ya se los voy a mostrar. Pero bien. Sería así la manera de ganar en el juego. O sea, usamos Pokémon NFT, ganamos esta moneda. Y esta moneda tiene más conversión a Ori que la otra. O sea, nosotros por tener o ganar más de esta moneda. Nos da más Ori que la otra moneda, que el toque. Pero claro, con esta moneda también ganamos a Ori, pero un poco menos que el toque, que el octa. Así que esta es la métrica que vamos a utilizar. Vamos a ver cuánto vale el OCA jugando un par de días. Básicamente voy a jugar dos días. A partir de hoy, día lunes. Y juntar el máximo OCA que pueda conseguir con mis 5 NFTs. Y luego el miércoles cuando se cambie. Veremos los resultados para ver cuánto se está ganando actualmente. En junio de 2024 en Aurorio, básicamente. Así que vamos a ver un poco el PvP para que vean cómo se hace. Y luego vemos los resultados finales. Muy bien, ya estamos aquí dentro del juego. Y bien, aquí se puede apreciar un poco mejor lo que les decía de las energías. Básicamente le damos aquí en este cofre, básicamente. Y bien, aquí se muestran todos los Pokémones que yo tengo. Tanto los no NFTs como los NFTs. Va en orden en función del nivel máximo. O sea, por ejemplo, el que tengo aquí es un Pokémon no NFT y es level 5. Entonces van a ser level 4. Después level 3 y así sucesivamente. Level 1 y entiendo. Bien, los Pokémones NFT, recuerden, son estos que tienen esta cadenita aquí. Y bueno, aquí se ve lo que les decía de la energía. Estos circulitos que están acá son la energía que tiene diario el Pokémon. O sea, cada día nosotros podemos gastar nuestra energía. Y luego a las 0-0 UTC se resetean y vuelven a estar llenas otra vez. Aquí, por ejemplo, ya yo he gastado una y así se ve, básicamente. Entonces, cada partida que nosotros juguemos se va a ir gastando cada una. Y si nosotros ganamos, pues nos dan los 150 OCA, básicamente. Para configurar el equipo que vamos a utilizar sería así. Vamos aquí a este apartado, que es como un compás. La vamos acá. Y aquí tendremos dos opciones. Tanto las opciones para jugar PvP, o sea, PvP y luego aquí PvP. Bien, este es el equipo que tengo actualmente. O sea, aquí menciona que es Prime. Los que digan Prime son NFT. Los que no tengan el Prime, pues no son NFT, básicamente. Entonces sería así. El primero que nosotros elijamos será el primero que vaya en combate. Es decir, si yo quiero empezar con, por ejemplo, con el dragón este de primero que es NFT, pues lo selecciono y entonces lo voy a añadir al squad. Y él estaría de primero. Luego lo tengo que complementar con otros dos pokémones que sean buenos, ya que en el PvE podemos cambiar de pokémon. O sea, tenemos varias opciones a la hora de jugar que podemos elegir habilidades, usar pociones o cambiar de pokémones o incluso pasar. Entonces, estos tres pokémones son los únicos que van a estar disponibles en el combate. Así que es importante, tema táctico, qué deben elegir a la hora de usar su principal pokémon. Porque el primero que debes jugar es el NFT. El NFT es el que va primero para que les cuente la energía. Si no va de primero, pues no van a ganar la moneda Oka, básicamente. Entonces, les voy a explicar brevemente cómo sería. Por ejemplo, aquí tengo un tipo rayo. El tipo rayo es débil a lo que es el tipo tierra. Entonces, contra los tipos tierra necesitas un tipo viento para derrotarlo. Aquí les voy a mostrar en pantalla brevemente cómo se ve ese triángulo de daño. Básicamente sería que fuego mata a planta, planta mata a agua y agua mata a fuego. Y luego después hay otro más que rayo destruye a viento. Luego viento destruye a roca y roca destruye a rayo, básicamente. Así sería el resumen. Entonces, así como voy, creo que estoy bien, básicamente. O sea, básicamente juego con este y luego cambio al otro. Igual también importa es lo del meta. O sea, qué personas están más fuertes o más débiles a jugar. Porque otra cosa que deben tener en cuenta, si es que van a comprar NFTs o abrir huevos NFTs, es que el juego suele cambiar y ajustar a muchos pokémones y ajustar sus habilidades, nerfearlas, buffarlas, dependiendo de cómo esté el meta, básicamente. Actualmente no estoy muy claro cómo va, quién va más fuerte. Pero bueno, el que yo he visto que está fuerte es el pony, actualmente. Pero esto puede cambiar, porque antes estaba más débil y etc. Un cambio de los más importantes que hubo en el juego, últimamente, fue básicamente al zoom. A este le hicieron un rework en donde, bueno, le cambiaron todas las habilidades, varias habilidades. Por ejemplo, esta habilidad no hacía esto. O sea, a la primera habilidad lo que hacía era un coste cero que pegaba viento. Luego, él cuando recibía daño recargaba energía. O sea, básicamente le hicieron aquí un rework completo. Ahora, pues, lo que hace es que ataca, o sea, golpea con un ataque de viento, gana dos de energía. Luego tiene un deflect, básicamente, que rechaza el 80% del daño que recibía, pero se gasta dos de energía. Luego aquí le agregaron un ataque de tipo tierra. Esto no lo tenía antes. Y el mismo, bueno, el counter, básicamente, que cuando le pegan, le regresa al enemigo el 85% del daño melee en este turno, básicamente. Y aquí este ataque es nuevo, podría decirse, que es un vendaval. Así que tira un super ventisca y que pega un 170% del daño máximo. Y, bueno, también a la parte de los NFTs tienen que elegir bien sus estadísticas. Pero, bueno, ese ya tienen que investigarlo y ya se los mostraré más tarde. Pero, bien, con lo del PvP ya vieron cómo es. Elegimos aquí nuestro Pokémon principal. En este caso, ya les dije, el dragón. Le doy aquí, lo añado, le doy en confirmar y listo. Reviso otra vez por si se fijó y ya está, listo. También puedo agregar aquí lo que son pociones. En este caso no tengo ninguna. Para comprarlas se hacen aquí. Aganzamos aquí un poco en el mapa y vamos todo hasta el final. Yo quería ir con este NPC, básicamente. Este NFT llamado Akas. Le doy aquí un clic. Y, bien, aquí básicamente muestra las pociones que tengo disponibles. Obviamente ustedes no van a tener ninguna cuando comiencen. Porque para poder desbloquear las pociones de más nivel, por ejemplo. Aquí está el caso más lógico. Es que esta poción es de nivel 1, básicamente. Y me cura 45. Luego desbloquea la poción nivel 2 y esto ya te cura 60. Y, claro, me cuesta cristales. Los cristales se consiguen en el PvE. O sea, tienen que combinar un poco el juego con lo que es PvP y PvE. O sea, en el PvE sería esto. O sea, básicamente venir aquí a este portal. Configuramos nuestro equipo de PvE, básicamente. Quienes son los que van a llevar, básicamente. Y le damos aquí en portal. Aquí en portal, pues, bueno, aquí tenemos de todo, básicamente. O sea, estos son los mapas. El tutorial, nivel 1, nivel 2, nivel 3. Y, pues, hay que ir completando ciertas rondas del mapa para ir avanzando a los demás niveles. Y ir desbloqueando más cosas, básicamente. Y a medida que vamos desbloqueando mapas, pues, este NPC nos va a ir dando más pociones y más cosas. Que esto lo podemos utilizar en el PvP, como les dije. Por ejemplo, aquí, perfectamente. Podría comprarle aquí unas 2, 3 pociones de estas de curación. Aquí ya le compré una. Le compré otra. Y, pues, le compré 3, 4, no sé. Las que sean necesarias. O sea, aquí en el PvP tenemos un máximo de pociones, como el PvP. Así, le doy aquí. Y, fíjense, tengo máximo para colocarle unas 3 pociones. O sea, tengo 4. O sea, solo puedo agregar máximo. O sea, 3. No puedo agregar más de esto en el PvP. Así que le doy a añadir y puedo usarle. Ya las tengo aquí. No las voy a usar porque, no sé. No, todavía no he experimentado mucho usando pociones en el PvP. A ver qué tan bien sale. Pero, bueno. Sería así, básicamente. Elegimos nuestro equipo. Le damos en confirmar. Luego, vamos aquí a esta parte donde dice quit battle. Y le damos ranked battle. Bien, otra cosa que quería mencionar es que también aquí tenemos private battle. Que es para jugar con amigos. Que le damos aquí y escribimos aquí un código. Por ejemplo, 120 o lo que sea. Le damos ready. Y este mismo número, nuestro amigo tiene que colocar este mismo código. Y pues, nos enfrentaremos uno a uno en PvP. No ganamos monedas ni nada. Pero es solo para practicar o jugar con amigos, básicamente. Bien, le damos otra vez aquí. Ranked battle. Y listo. Pero aquí se ve como estoy buscando partidas. O sea, matchmaking en progreso. Fighter, drag cover. O sea, que es el dragón. Que tiene dos estrellas. Y listo. Vamos al PvP. Y bien, esto es lo que les decía. Fíjense en esto. Él tiene nivel 10 y yo tengo nivel 10. Pero si fueron muy observadores al principio del juego. Este Pokémon que yo tenía era apenas nivel 1 y NFT. O sea, ahora tiene nivel 10 y él también tiene nivel 10. O sea, todos estos Pokémones se ajustaron en el PvE para que todos tengan el mismo nivel. No estrella, sino nivel. Lo cual es muy bueno ya que pasaba algo raro con el juego. Que una persona que viciara mucho y jugara o le dedicara muchas horas. Pues lo que pasara es que subía demasiado su nivel de Pokémon. Y luego tú, si tenías poco tiempo para jugar, pues no podías subir el mismo nivel. Entonces el otro oponente te sacaba incluso 2, 3, 4 niveles. Y eso ya era una ventaja muy alta, básicamente. Pero ahora con el nuevo sistema del PvP que lo agregaron a finales de mayo, básicamente. Esto es muy nuevo. Ahora podemos hacer esto, básicamente. Que todos tenemos el mismo nivel y podemos enfrentarnos a una batalla 1 a 1. Y bien, aquí están las opciones que les decía. O sea, podemos atacar, podemos cambiar de Pokémon aquí en el SWAT. Podemos usar pociones o podemos pasar. Al pasar nosotros ganamos 2 de energía. Así que ustedes ven si quieren usarlo o no. Pero bueno, yo voy a usar esto en este caso. Atacar. Y vamos a ver si le gano. Bien, ahí se ven los nuevos efectos de ataque. Lo han mejorado también. Esto también es nuevo. O sea, que los ataques se ven más poderosos o más disfrutables, básicamente. Vale, creo que a este ya le gano. ¿Por qué? ¿Por qué digo que le gano? Porque, bueno, aquí usa bien mi ataque. Mi ataque es que si yo uso escudo y activo el relámpago. Y yo tenía escudo, cuando usa el relámpago pues me duplica el escudo y hago otro ataque más. Eso es lo que hace ese ataque. ¿Quién va primero? Ah, por cierto, aquí se ven las estadísticas de quién va primero. Por ejemplo, ahí dice SPD, es velocidad. Él tiene 67 de velocidad. Y yo aquí, en este caso, tengo 68. O sea, aquí yo voy primero. O sea, si yo uso aquí el relámpago, voy a atacar de nuevo. Y como tengo el escudo, pues me duplico el escudo y le pego otra vez. Está muy bueno, ¿no? Tácticas del juego, chicos. Tácticas del juego. Bien, le pego. Gano escudo, como les dije, y le vuelvo a pegar. O sea, así funciona la habilidad. Y bien, yo digo que ya le gané porque él ya cambió. Uno solo puede cambiar una vez de Pokémon. O sea, él ya gastó su cambio y yo todavía tengo el mío. Y aparte yo, o sea, este Pokémon tiene ataques de fuego. Entonces yo aquí perfectamente puedo usar dos veces el ataque de fuego y ya desde normal debería matarlo. Ah, también otra cosa. Fíjense bien si él está usando Pokémones NFT o no NFT. O sea, vean acá. El mío tiene cadena y el de él no tiene cadena. Así que él está usando un Pokémon Free. Y bien, ahí la reventé. Y bien, nada más. Gané sin usar el cambio. Estas son batallas muy buenas cuando es que comienzan con un Pokémon que tenga ventaja sobre el otro. En este caso, andámonos parejos. Ninguno tenía ventaja sobre el otro por elementos. Pero luego él cambió a uno donde yo sí soy mejor que él. Entonces, bueno. Tal vez pensó que yo iba a cambiar, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, esto es lo que les decía. Esta es la moneda que ganamos usando NFT. Y ya yo me gasté una energía con esta. O sea, me quedan tres partidas más para jugar con este y seguir ganando esta moneda. Si es que yo gano. Entonces, con esta moneda, los días miércoles, ya saben, miércoles casi a las 00 UTC. Pues se suele cambiar esta moneda con el toque a lo que es Audi. Que es la criptomoneda que vale dinero y la podemos cambiar por dólares. Y bueno, así sería básicamente este resumen. Vamos a ver en dos días cuánto es lo que puedo ganar usando estos NFT básicamente que les dije. O sea, estos que tengo acá. Aquí todavía no se ha actualizado, pero ya yo me gasto una energía. O sea, ya me gasté una, luego aquí se gastó la otra y me quedan solo tres. Esto todavía no se ha actualizado, pero bueno. Jugaría con estos cinco NFT. O sea, un, dos, tres, cuatro y cinco. Y veré cuánto es lo que puedo ganar jugando estos dos días. Y así les doy la métrica por si es que quieren jugar, invertir o lo que sea, etcétera. Bien, para ganar la otra moneda que les mencionaba es así. Vamos a sacar igual el compás y vamos a elegir en este caso un Pokémon Free. Que con los Pokémon Free también se gana dinero, pero menos. O sea, se gana más escuelos NFT. Y yo les recomiendo más que usen el de primero un NFT y luego cambien a un personaje Free para que los ayude. Esa sería la idea. Bien, ya saben, los Pokémon Free se consiguen abriendo huevos en el modo aventura. O sea, van en el modo aventura, consiguen cristales, luego vienen acá si quieren. Y se los compran a esta NPC básicamente. Los compran y luego los abren. O como ustedes vean, los consiguen, etcétera. Y bueno, van abriendo Pokémon, desbloqueando nuevos personajes. Y así consiguen personajes de más estrellas. Por ejemplo, aquí el único de cuatro estrellas, el sube cuatro estrellas, la hay 95 estrellas. Que este fue el único cinco estrellas que me ha salido desde que llevo jugando a este juego básicamente. Y así básicamente sería. Es jugar y poco más. Bien, entonces lo que les decía. Vamos para acá, le damos a esto. Y elegimos un personaje Free en este caso. Le damos en confirmar. Y buscamos partido. Vamos a ver si gano y les muestro cómo se ve que básicamente cuando es que gana con un personaje Free. Ok, esta es la segunda batalla y esta vez creo que sí le gano. Aunque use pociones creo que lo mato. O sea, fíjense. Voy a utilizar doble vendaval. O sea, doble vendaval. Debería morirse. Tal cual. Vale, se pone escudo. Le pego. O sea, pega normal. Igual vendaval. ¡Pum! Eliminado. Bien, chicos. Derrotado. Buenísimo. Y bien, aquí está lo que les decía. Seis toques. Esto es lo que gana un personaje o un Pokémon Free. Cuando comienzas con el Pokémon Free en la primera ronda, esto es lo que gana. El toque. No sé exactamente la conversión que tenga esto porque vamos a hacer la métrica con el Oka, que es la que vale más dinero. Entonces, pero tengan en cuenta que jugando con un Pokémon Free se puede ganar básicamente. Solo tengan en cuenta que aquí hay que saber jugar y también tener buenas estrellas con el Pokémon para derrotar al rival. Y ya sería más o menos así. Está muy bueno el nuevo sistema del PvP, así que los invito a que lo prueben. Se lo pueden descargar totalmente gratis el juego, así que poco más, poco más. Muy bien, esto fue lo que gané el primer día, 1800 Oka. Y si sacan la cuenta, pues básicamente son unas 12 partidas que gané, exactamente. O sea, 12 partidas de 25 partidas que tenía en total para jugar. O sea, ya saben, cada NFT tiene 5 partidas para jugar y la verdad con quien más perdí fue con el Chocomine, pero es porque no lo juego muy bien. Tal vez también puede ser que no esté muy bien en el meta, pero bueno. También se puede influenciar un poco en contra de quien te toca jugar porque hay matchs muy favorables donde tú juegas un tipo planta y vas con un tipo agua y pues ahí tienes más chances de ganarle. Pero pasa a veces lo contrario, que te lo juegas al tipo planta y luego te sacan un tipo fuego y pues ahí fue complicado. En fin, esto fue lo que gané, que básicamente es la mitad. O sea, tengo un win rate aquí de 50%, o sea, gané la mitad de las partidas con los 5 NFTs, a lo cual está bien en promedio. Vamos a ver el día 2, a ver con cuánto quedo y mañana vemos los resultados finales. El día miércoles, ya saben, se recetea todo esto. O sea, se cambia todo este Oka a lo que es Auric, a la criptomoneda que vale dinero. Y bueno, vamos a ver. Muy bien, día 2 y ya me terminé de gastar todas las energías del PvP, básicamente. Vamos a verlo aquí. Y como pueden observar, no tiene energía, no tiene energía. Aquí el blockchain no tiene energía y estos dos también. Qué curioso, les dije anteriormente que el día de ayer había perdido la mayoría con el Chocomine. Pues el día de hoy las gané casi todas. O sea, gané 4 de 5 con el Chocomine. Qué curioso. Más que todo depende de contra quién te toca porque me tocaron cuando jugué con este puro Pokémon de agua. Entonces él con el ataque de planta, pues los reventaba, básicamente. Y bueno, vamos a ver ahora cuánto Oka acumulé en este día 2. Muy bien, tengo 4200 Oka. Anteriormente tenía 1800, así que 4200 menos 1800. Pues gané 2400 Oka. Es decir, que gané unas 16 partidas. O sea, gané 16. O sea, gané 4 más que el día de ayer. O sea, tengo un win rate un poco más el día de hoy, un poco más alto del 50%. Así que está bien. Recuerden que el máximo en partidas que tengo son 25. O sea, 5 Pokémon, 5 por 5, 25. Y bueno, así más o menos sería. Esto es lo que tengo acumulado. Y mañana, día miércoles, vamos a ver cuánto es la conversión de esto a Auri. Básicamente va a aparecer aquí el día de mañana cuando esto se cambie, básicamente. Esto se hace automático. No hay que hacer nada. Así que mañana veremos cuánto son estos 4000, cuánto equivalen 4200 Oka en Auri. Y luego después veremos cuánto vale ese Auri a precio de la moneda actual. Ok, chicos, ya es día miércoles. Ya son las 6 de la tarde aquí aproximadamente. O sea, faltan 2 horas para la 00 UTC. Y bien, básicamente ya se cambió las recompensas del Oka a Auri. Y bien, aquí se muestra la fecha. 24, o sea, 2024, mes 6, 5. Aquí está. O sea, estas eran las recompensas que me dieron por los Ocas que había acumulado. Aunque claro, aquí hay un detalle que suele pasar a veces, que no se cambia todo el Oka y solo te cambia una parte. Pero claro, esto se acumula para la siguiente semana. Cosas que pasan. Pero en fin, aquí ya tenemos un poco la cifra de cuánto me dieron aproximadamente. O sea, 2850 Oka es igual a 5.6 Auri, básicamente. El Auri, recuerden que vale 0.5 dólares. Bien, aquí tenemos el precio del Auri, 0.49 actualmente. Y bien, si ponemos esos 5.6, 5.62, serían 2.77 dólares. O sea, que en estos dos días que jugué y solo me cambiaron una parte, casi todo me lo cambiaron. Un poco más de la mitad. Pues gané lo que fueron 2.7 dólares. Y esto ya lo puedo retirar. O sea, ya lo tengo aquí directamente. Ya yo tenía Auri anteriormente guardado. Pero en fin, estos 5.6 ahora los tengo aquí acumulados. Y los puedo retirar. Vale, si hacemos una regla de 3, aquí podremos darnos cuenta cuánto sería 1.000 Oka. Vamos a hacerlo así. O sea, sería multiplicar esto 5.62. O sea, 5.62 por 1.000. O sea, 1.000 Oka, que es la cantidad que quiero saber. Y esto lo divido entre básicamente lo que me cambiaron básicamente. O sea, 2.850. Y sería un total de 1.97. O sea, que 1.000 Oka, 1.000 de esta edad, que son básicamente unas 6 Wings, básicamente. O sea, porque cada Wings que tengan con los NFTs son 150. O sea, si suman 6, son casi 1.000. O sea, son 900. Entonces, 1.000 Oka equivalen actualmente, al menos esta semana, a 1.97. Ya digo que esta semana porque esto suele variar un poquito, uno que otro. Esto suele variar un poco en la semana. A veces suelen dar más, a veces suelen dar menos. Es así. Así funciona. Pero con esto ya tenemos una aproximación de cuánto es lo que se está ganando actualmente en el nuevo PVP que tiene la Auror. Y básicamente el juego como tal. En PVP usando NFT. Ya se lo dije. O sea, esto ya no importa si son NFTs de más estrellas o menos. Lo importante es que ganen con esos NFTs. Ya vieron un poco los precios. Igual si quieren un poco más de información, aquí tienen, les dejo un video. Y también en la descripción, donde se muestra un poco más a detalle que deben fijarse a la hora de elegir NFTs en el marketplace, básicamente. Si van a comprar, no. Y recuerden, estos son 1.97 Audi. Entonces, 1.97 Audi sería un dólar, básicamente. O sea, que 6 Wings que tengan usando NFT es equivalente a un dólar. Lo cual está muy bien, básicamente. Está muy bien. Y bueno, si quieren probar el juego, pueden probarlo totalmente gratis. Recuerden, está en Epic Games. Tienen los links para descargarse el juego y demás en la descripción. Así que lo prueban. Ven si les gusta. Y luego, si quieren usar NFTs para ganar esta cantidad o una cantidad parecida a esta, pues pueden hacerlo. Y bien, vamos a terminar un poco el tutorial explicando cómo se retira. Para retirar es simple. Vamos acá a nuestro perfil. Lo mismo. Go to profile. Y vamos acá. Le damos aquí un clic. Y aquí nos despliega esto. Básicamente, tendremos que elegir esta opción que dice Withdraw Token. La primera vez que ustedes hagan esto, de normal, tienen que activar el Six Space. Y el Six Space les pide que tengan que depositar o tener en la cuenta de Phantom, básicamente, su wallet. Que es 0.07 Solana. Que son, bueno, quién sabe. Depende un poco del precio del Solana. Pero son 0.07. Que se usan para activar el Six Space. Es decir, eso lo depositan aquí. Se activa el Six Space. Y luego les deja retirar todas las veces que ustedes quieren. Sin comisiones y sin nada. Así que yo, como ya lo activé anteriormente, en enero del 2023, en ese tiempo, el Sol a 20 dólares, pues, eran menos de 2 dólares lo que había que pagar, básicamente, para activar esto. Y luego, después que activen el Six Space, necesitarán tener 0.01 Sol para que siempre les permita retirar. Bien, le doy aquí. Conecto aquí la wallet. Phantom. Vale, le doy aquí en confirmar. Bien, espero un poco a que esto se conecte, básicamente. Bien, y le damos aquí en Withdraw. Aquí le damos, se nos abre aquí, básicamente, Phantom. Y aquí nos dice que, bueno, nos cobran de comisión 0.0002 Solana, que debe ser muy poco. O sea, menos de, no sé, ni idea. Y le damos aquí, confirmar, y recibiremos 17 AURI en la wallet. Y listo, dice, Your Successful Withdraw. Y bien, ya tengo, ya he retirado los AURI que había acumulado durante todo este tiempo. Y también los de esta semana, los 5 AURI que me dieron. Vámonos aquí a la wallet y aquí ya se han agregado. Ya yo tenía AURI anteriormente, que no es nuevo. O sea, yo tenía aquí antes otra cantidad. Pero, fíjense, aquí está la transacción. O sea, más de 17 AURI y aquí está, recibido. Pero sí, ya yo tenía AURI anteriormente. Bueno, ahora vamos a proceder a cambiar este AURI. Para eso podemos hacerlo de dos maneras. La primera y la más simple es hacerlo desde el mismo Phantom. Que, pues, vamos aquí a esta parte de intercambio. Y seleccionamos aquí lo que es el AURI. Tomo aquí, AURI. Listo. Y cambiamos. O sea, elegimos aquí y lo que queremos cambiar. En este caso, USS. Cambiamos en este caso los mismos 17 que nos dieron. Y son 7.6 dólares a precio actual. Le doy en revisar orden. Y dice aquí que se va a cambiar con este proveedor, que es Whipool. De normal, si no funciona, pueden usar otro proveedor que ya se los voy a mencionar. Pero sería así. O sea, le damos aquí en intercambiar y así saldría todo correctamente. Para hacerlo más educativo, voy a hacer nada más la mitad. Vamos a cambiar 8.5. Que es la mitad. Lo voy a revisar y vamos a cambiar esto. La voy a intercambiar. Espero que se intercambie los toques. Y listo, ya se ha hecho. Y aquí está. Básicamente se cambió con Jupyter. Jupyter es un exchange, básicamente, que hace intercambio. Es un DEX descentralizado. Un exchange descentralizado. Y así sería. Se cambió esto utilizando Jupyter. La otra manera que hay para cambiarlo es utilizando otro DEX, que es OrcaSwap. Para eso hay que buscarlo en el navegador. Se llama www.orca.so. Básicamente. Se los dejo también el link de la descripción por si quieren saberlo. Y aquí es lo mismo. Conectamos la wallet y aquí elegimos el token. En este caso, Auri. Aquí está. Hacemos lo mismo. Lo ponemos arriba. Esto aquí, USDS. USDS es el par que tiene Auri para cambiar. Y bueno, aquí colocamos lo mismo. 8.5 Auri. Y le doy en trade. Tranquilos que OrcaSwap es bastante seguro. Llevo utilizándolo bastante tiempo. Así que no pasa nada. Damos en confirmar. Y listo. Ya se ha intercambiado. Y me dieron 3.6 dólares. Reviso aquí. Y aquí ya tengo más USDS. Y bien, la última manera para cambiar los tokens es utilizando un exchange centralizado. Los que conozco por ahora, o el mejor, creo que sería KuCoin. Igual si quieren revisarlos, podemos irnos aquí a CoinMarketCat. Y una vez aquí, por cierto, es el precio del que cambié el Auri a 0.45. Bajamos un poco. Y aquí están básicamente los DEX. O sea, los exchanges centralizados que utilicé. Que fue Orca y Júpiter, básicamente. Estas son funciones en Solana. En la red Solana. Y bien, los exchanges centralizados serían aquí, en esta parte. Y estos serían los exchanges, básicamente. O sea, sería Bybit, KuCoin y CoinEx, etc. No sabía que estaba en Bybit. Qué curioso. En fin, si tienen alguna de estas exchanges, pues pueden mandar perfectamente su Auri desde la wallet a una de las direcciones que les dé los exchanges centralizados, como Bybit o KuCoin, en este caso. Y pues desde ahí lo cambiaría fácil. Igual que cualquier exchange. Y así sería. Y bueno, espero que les haya gustado el video. Y recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales como HaroChide5, en Instagram, en Twitter y la plataforma de stream morada. Y ahí suelo hacer stream de Aurori, básicamente. Y otros juegos de NFT. Y nada, chicos. Si tienen alguna duda respecto al juego, pueden unirse al Discord de la Aurori. Eso está acá, básicamente abajo. Le damos aquí un clic. Discord. Y pues ahí se unen al chat y empiezan a preguntar. ¿Qué está haciendo más meta actualmente? ¿Qué personas es más fuerte? Etcétera, etcétera, etcétera. Ya que estas cosas y los parches suelen cambiar los pokémones. Y pues suelen ajustarlos, tanto para buffarlos o nerfearlos. Y entonces es bueno estar pendiente si no tienes mucha información respecto a cómo va el juego. Entonces, ya sabes. Tienes el link aquí en su página oficial. Desde acá. En fin, chicos. Esto ha sido todo. Recuerden dejar su like, suscribirse y comentarme qué te ha parecido el video. Y las cifras, básicamente. Cuánto se gana. Y bueno, yo soy Jarote5 y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Bye.